mi semana, mi semana, mi semana, mi semana yo, this is my week mi gente, hoy lunes en la tarde, casi noche saliendo de casita para el hospital mi abuelita está hospitalizada, la que ustedes han visto en los videos de Orlando y eso y me toca a mí el privilegio y el honor de estar con ella hoy en la noche, cuidarla esos momentos son los que uno tiene que dejar todo lo que tenga pendiente e ir a ayudar a esas personas que han estado contigo todo momento que han estado en las buenas, en las malas así que no estoy contento que ella esté allí estamos orándole a Dios que salga pronto pero estoy contento que tengo la oportunidad de darle la mano y estar con ella en un momento difícil mi esposita me preparó como si yo fuera un don me dio un termito de café tengo ahí unas meriendas así que me llevé a la computadora, un libro que estoy leyendo yo creo que voy a estar con ella y aprovecho el tiempo también así que nada, camino al hospital en Manatín ¡Gracias! 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 Yo voy a comprar una piragua ¿Cómo se dice piragua en inglés? ¡Pier water! ¿Cómo? ¡Pier water! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que no voy a llegar, así que voy a tener que llamar y pedir perdón y pedirles que me den algunos días más. Pero estoy saliendo de una reunión sumamente productiva, de un proyecto bueno y nuevo que pronto anunciaremos. Así que estoy contento, a veces el día no nos da para todo. Y además pues aquí voy con el termo, con el bulto para seguir trabajando en el hospital, porque me toca cuidar a mi abuelita. Hay días que son más complicados que otros, pero seguimos felices. Por ello se me olvidó bloguear, pero llegué al teatro. Llegué al teatro y no pude hacer mucho. Me dieron los papeles de la fecha, por lo menos ya las tengo seguras, pero no pude pagar porque la oficina de finanzas cerraba. Pero nada, la fecha es mía, 9 de septiembre, mi suegra no me deja en Barceloneta. Y aquí voy ahora camino a Manatí a cuidar a mi abuela. Hola, hoy es... No, ¿ya tú dijiste eso? No, yo me bloqueaba hoy, yo estuve reunido todo el día. Ok, hoy es viernes. Se me fue la mano con el blush y tú no me dijiste nada. Mira esto. Ay, qué vergüenza. Bueno, ve, nos vemos ahorita. Bueno, Ramilid, estamos aquí en un tapón y Ramilid dice que me quiere cantar una canción. Sí, dice... Escápate con mi pestano. Amor, ¿qué es eso? ¿Qué? No te gustas. No cantes eso, eso es feo. Tú, uh, 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 perfecto para mí, perfecto para mí. Llegaste en una noche de verano en medio de una Coca-Cola. Me dije, este tipo es tan loco como yo. Ok, eso está mucho mejor. Ok. Y acabamos de llegar a Gurabo, donde vamos a estar presentando el show del Chef Cacovista, man. Eh, quiero que sepan que estoy bien nervioso. No sé por qué nunca voy a lograr que los nervios se me vayan. No importa si estoy en una iglesia, si estoy en Bellas Artes, si estoy en Chicago, si voy del Chef Cacovista, si voy como Josué. Siempre me pongo nervioso. ¿Eso es bueno o malo? No sé. A mí también me da nervios. Yo creo que dicen que eso es bueno, que cuando se te vayan los nervios quiere decir que ya le perdiste el respeto. Ah, pues yo quiero que cuando yo llegue a casa tú sientas miedo. Sí. Ay, por favor. Porque eso quiere decir que no me pierdes el respeto. Vamos a ver, ya estamos aquí un poquito temprano, son las ocho. Un poquito temprano. Ha llegado el tiempo de la risa. Que se preparen todos, que aquí llegó Josué Comerí. Llegó Josué.